Música ¿Por qué no hay que perderse? ¿Por qué no hay que perderse? Todavía no hay que perderse. Si Alasad, esta vez es la víctima de lo que puede haber sido un chiste. ¿No hay una cifra de bajas confirmadas? ¿No hay una cifra de bajas confirmadas? ...se experimentó en Hiroshima y Nagasaki. Este es un corte importante para la región americana. Los datos parecen ser un total. Cegadora, NBQ1 nuclear, Bravo, NB062634, Charlie, red 90 grados, Hotel, superficie, Julieta, 90 segundos, Lima, 10 grados, Romeo, 2,3 centígrados. ¡Cuidado! Detectada detonación nuclear. Se predice lluvia radioactiva en un radio de 12 kilómetros, epicentro situado en NB058680. Al personal dentro de la zona principal de lluvia radioactiva, comiencen la evacuación inmediatamente. En este momento se están creando los centros de contaminación y estarán totalmente operativos en dos horas. Se recomienda al personal que concluye de su decímetro y N93AUD y determine la extensión de la contaminación con radiación. Se aconseja al personal con niveles altos de radiación que busque la atención médica en cuanto le sea posible. Se aconseja al personal que busque la atención médica en cuanto le sea posible. No olviden suscribirse al canal, comentar y darle me gusta al video. Síganos en Facebook. Espartan 40 cambio y fuera.